Hola, muy buenas tardes, los saludos amigo Chuyín. Pues aquí estoy, mire, aquí estoy con mi amigo, con mi amiga la Chuparrosa. Si la pueden ver. Miren, se la voy a acercar para que la vean. Miren. A ver, ¿dónde está? ¿Ya la vieron? Ay, esta que pasa, paró. Venga aquí, aquí le estoy diciendo que se venga conmigo para que, para que tome agua. Ya se paró allá, mirenla. Ahorita está allí. Ahorita a ver si, si se pone en mi mano. Le voy a decirle que se ponga en mi mano. Ok. Ahorita vamos a pedirle que venga, que se ponga en mi mano. A ver, Chuparrosita, venga para acá. Venga para acá la Chuparrosita. Véngase para acá, véngase. Póngase en mi mano. Póngase en mi mano aquí. Póngase en mi mano. Póngase en mi mano. A ver, a ver, ponte aquí. Súbete. Súbete mi mano. No te voy a hacer nada, ven, ven. Ahí está, ahí anda, ahí anda volando. Voy a decirle, voy a poner una flor en mi mano, a ver si viene a agarrarla. A ver, a ver, ven. Ven para acá. Ahí te estoy echando el agua aquí en las plantas. Voy a agarrar una flor más fresca. Para que, para que venga a pararse mi mano. A ver, ¿dónde andas? A ver, ven, ven. Ah, ya se me fue. Ahorita que ahorita regresa, porque está yendo y va y regresa. Cuando me vea aquí, va y regresa. Voy a seguirla, ¿ok? Ahorita está de este lado. Está parada aquí. Ahorita le voy a llevar una flor. A ver si se para en mi mano. ¿Ok? Mírenla. Aquí está. Aquí está en el alambradito. A ver si se para en mi mano. Mira. A ver. Párate en mi mano. Ándale, chúpale. Párate en mi mano. Párate en mi mano y ya se fue. Bueno, ya no la pude ver. Ya se fue. Pero a ver si al ratito regresa. ¿Ok? Bueno, los saludos a su amigo Chuyín. Y recuerde que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin.